El viernes 20 de diciembre a las 9 de la noche se celebrará en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias el Gran Concierto de Navidad 2013, a cargo de la Orquesta Estatal Filarmónica y Sinfónica de Crimea, actividad incluida en la programación prevista por la Delegación de Educación, Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos para las fiestas de Navidad y Año Nuevo 2013-2014. Dicha actividad constituye una cita tradicional de enorme prestigio en el calendario de la música clásica en Málaga, habiendo acogido en ediciones anteriores a grandes formaciones orquestales como la Orquesta Sinfónica Estatal de Altai, Siberia, la Orquesta Sinfónica de Vaskortostán, la Orquesta Filarmónica de Odessa, la Orquesta Filarmónica de Kiev y la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Ucrania, entre otras. El programa previsto para esta ocasión consta de dos partes, una primera en la que se interpretarán piezas de Tchaikovsky como la polonesa de la ópera Eugen Oneguín, la Bella Durmiente del Bosque, el Cascanueces o el Lago de los Cisnes y del concierto número uno para violín y orquesta, Alegro Moderato, Catsoneta o Alegro Vivasísimo. La segunda parte del concierto incluirá la participación de un tenor invitado y constará de la interpretación de piezas de grandes compositores como la obertura de la ópera Carmen de Bicet, la suite va pensiero de la ópera Nabuco de Verdi, la banda sonora de la película La lista de Sintler, El día que me quieras de Carlos Gardel y Alfredo La Pera, Nesun Dorma de la ópera Turandot de Puccini o El ave María de Schubert, entre otras. ¡Ventris, ventris, ventris tuis, ventris tuis, ventris tuis, Jesús! Las entradas para disfrutar del gran concierto de Navidad se pueden adquirir al precio de 20 euros de la fila 1 a la 12 y 10 euros a partir de la fila 13 en los siguientes puntos de venta. La Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos en horario de lunes a viernes de 9 a 1 y media a través de la venta telefónica en el 902 360 295 de lunes a sábados de 8 a 10 en internet en www.uniticket.es o en la propia taquilla del auditorium desde las 8 de la tarde, el mismo día de celebración. ¡Gracias!